Bueno, se viene la destapada de regalos Mija, ¿vas a destapar los regalos? Sí Ok, vamos a ver qué te regalaron ¿Maldé? Yo se va a destapar primero Ah, vaya, ok Ok, vamos pues Verónica, venite Venite pues Mira lo que escogió Venite pues, está aquí Curiosa ella Toma una foto, espérate, espérate Vamos a ver qué es Es más grande Es fácil Es fácil Es que la mamá le quita primero Que le ayude la mamá Que le ayude la mamá Verdad que sí Que le ayude la mamá 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 ¿Te vas a la ropa? Miradame Siéntese Siéntese Es que la tía Verónica no quería que... No quería que... No quería que... No quería que... Que se vea que... No quería que se vea que... No quería que se vea que se vea que... Se volvió un mío. Ya, pues, olvídalo. Ahora este. Hay mi mitad. Hay mi mitad, le dice el tío. El tío, dice, el gran tío, dice mi mitad. Nena, nena, lo va a romper. A ver, nena, ¿qué es? Ah, no, 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 no. Y mi mitad, porque están nuevos, enseñe. Ah, bravo. Ah, guau, 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 guau. Y de Sky. Mirá. Aquí en la cámara, eso. Una azul, blusita. Y una azul. Licra. Licra. Ok. Este. ¿Señor? No, ya puedo. ¡Ay! Disculpe siempre. No, digo siempre, disculpe. ¡Oh! ¡Ay! ¡A la playa! Para que te bañe esta casa. ¡Ah, cabal! ¡Bien, bravo! ¡Atrava! ahora es de la próxima más calzones dicen más calzones va a gustar a los él cada rato wow oh que lindo wow ya no hay más ya no hay más hay otra sorpresa ahi tiene su todo ah como ah puchica quiero ver es que ella le está enseñando a todo su público ajá a todos sus fans hay otro puchica ay qué bonito este es un pantalón es una licra una licra ya te ganjaste tiene otro parate esa te la pusieron difícil ahí si necesitas ayuda de mamá me la pusieron difícil me la pusieron difícil ay eso se lo amarraron si no puede sola se le va a escapar se la pusieron difícil aquí va Juan se le da una bolsa para llevarles todas las bolas para que se lo lleve para su casa ¿Sabes qué pasa? Siga, siga, porque así se baña todos los días. ¡Ay, darte! ¡Ay, darte! ¡Sí, ya lo son! ¡Ay, darte! ¡Ay, qué bonito! ¡Otro! ¡Otro! ¡Uy, chicas! ¡Ay, darte! ¡Ay, darte! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ese es el de la tía Heidi! ¡Ese es de tía Heidi! ¡Y el mío! ¡El mío! ¡Mira cómo está su nombre, Ángel! ¡Suelta la camisa! ¡Miene! ¡Mira! 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 ¡Mira!